Por la planta arena que la del mar, supe que ya fue, ya no fue, ya no fue, ya no fue, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el alma profunda, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la espuma. Salve Dios que angustia te acompaña, que dolores viejos cayó, para recuscar de rullada el canto de las caracholas marinos. La canción que cae, la canción que cae en los muros del mar, la carachola. La canción que cae en los muros del mar, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!